Pillar cacho, meter ficha, chupar chipirón. ¿Qué pasa, Alex? Ángel, tío, aquí sigo, tío, ya me ves. Aquí NDS, dos años y medio. Todavía me acuerdo cuando me dijiste que... Qué suerte que ibas a Madrid y vas a estar con Fernando Grande, vas a aprender un montón. Bueno, todavía no sé lo que es una bujía, pero bueno, aquí sigo metiendo fichas a todo lo que se mueve por el centro. No se escapa ninguna. Tengo al Roddy a eso. Es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Es por ahí. ¿Tú conoces? ¿Conoces? ¿Conoces lo que tienes ahí? No, graba eso, graba eso. Ya has visto que no es lo que era. Desde que hemos venido a Madrid y Géme no está. Esto es un despiporre, la paña fumando porros. En el baño metiendo fichas. Ya ves, Joe por aquí también. A todo el mundo se lo pasa a Pipa y vienen aquí. Solo nos faltas tú, Ángel. ¿Qué vas a hacer en Zaragoza? Vente al CAC. Bueno, pues muy bien. Muy contentos de estar en Madrid. Y me alegro que te vaya bien. Espero que no te cases pronto. Que viajes mucho. Y es mucho. Y siga, te crezco el relo. Y todo te vaya bien. Y nada, mucha suerte. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos pronto. Hablamos por teléfono. Un abrazo. Hasta luego. Pues Ángel. 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 Ángelito, ya va siendo hora que te cases, que no tienes derecho a ser más feliz que los demás. Así que ya sabes. Venga, un beso. Gracias. Gracias.